Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que ustedes nos habían ayudado a promocionar en el lanzamiento de la campaña sobre soberanía alimentaria, que estamos armando junto con apoyo del Consejo Municipal, también del municipio. Y bueno, es un poco promover la huerta en casa. Es promoverla para aquellos que ya la tienen, entonces un incentivo con un stock inicial de plantines de estación de huerta. Y para aquellos que quieran armarla, bueno, también es como una forma hermosa de arrancar. Acá está el compañero Nano Durante que puede asesorar en cuestiones técnicas que yo no. Y bueno, un poco de la idea de venirnos acá a la esquina del banco es también, es poder estar un poco más en otro contexto también. Y bueno, poder llegar a gente que a lo mejor está haciendo un mandado, que capaz que no se entera, a lo mejor por Facebook o en cuanto a las actividades en el vivero. Entonces venimos y aprovechamos también a difundir lo que hacemos. Trajimos algunas macetas, algunas cremas como para mostrar también el laburo cotidiano. Bueno, han traído todo lo que hacen, lo que producen allí en el vivero. Y en este caso este proyecto concreto de soberanía alimentaria que trabajan con huberteros y ahora con todos los que quieran tener una huerta, es también por un fondo, por un aporte que han gestionado al Consejo Municipal. Sí, exactamente. Este es un proyecto que hemos presentado desde el año pasado. Como siempre decimos, el proyecto del vivero inclusivo tiene una pata social, pero es un proyecto laboral. Entonces, bueno, siempre buscamos la forma de gestionar fondos para los jóvenes del vivero porque todo lo que comercializamos, tanto en las ferias como a través de estos proyectos, es un fondo que vuelve para los jóvenes. Al margen de alguna beca que se pueda gestionar también, bueno, es eso, es empezar a armar como un proyecto laboral y bueno, en eso la pata económica es fundamental. Bueno, contame qué tipo de plantines se lleva la gente hoy. Bueno, acá tenemos plantines de remolacha, de acelga, de cebolla de verdeo, de lechuga, de repollo y caléndulas también, que son muy buenas para la huerta. Fíjate qué bien, cuánta convocatoria, cuánta gente que viene. A ver, ninguna condición se pide hoy para entregar, para recibir plantines. ¿Cuánto se lleva cada persona, cada familia? Aproximadamente unos 15, cada persona, cada huerta, digamos. Y no, no, obviamente que ninguna condición, es venir, conocer un poco lo que hacemos y bueno, eso, el que necesitaba algo de asesoramiento, está el compañero y bueno, eso, arrancar con la huerta en casa. Bueno, algunas cuestiones técnicas, pero que también van relacionadas a Nano directamente con lo social, con lo productivo, con la alimentación saludable, con lo ambiental, está todo adentro de este proyecto, Fernando. Sí, sí, Darío, bueno, agradecerle, ya me imagino que nadie lo hizo, agradecerle a ustedes por la discusión y sobre todo el objetivo del proyecto fomentar que la gente produzca alimento sano, que sepa... Que produzca lo que va a comer. Que produzca lo que va a comer, que estemos, o sea, acercar lo mayor posible la producción al consumidor, valorando, vos viste, la valoración que hay de una verdura de buena calidad, todos están sabiendo la cantidad de productos que llevan los alimentos, de productos químicos, de agrotóxicos que llevan los alimentos desde que se siembran hasta que llegan a la mesa. Entonces, bueno, cada vez la valoración es mayor de un alimento sano y nosotros dando una mano en eso, que es parte de lo que es la soberanía alimentaria de un pueblo, o sea, la soberanía alimentaria es que la gente de un pueblo, de una comunidad pueda decidir qué comer, de qué calidad, poder producirlo. Entonces, bueno, un poco gracias a la ayuda, en este caso, del consejo, podemos poner un granito de arena, digamos, para mejorar nuestra soberanía alimentaria como comunidad. Fernando, en este caso se trata de verduras, ¿no? Sí, todo lo que es verdura de huerta, ya te habíamos comentado la otra vez que la semilla es la semilla de pro huerta, que nosotros accedemos gratuitamente, perdón. Exacto. Y bueno, esa semilla de pro huerta nosotros la ponemos a germinar, tenemos en el vivero condiciones para hacer una buena germinación rápida en el momento oportuno y esos son los plantines que estamos entregando, en este caso, para que la gente haga su huerta, o sea que muchas veces se te pasa el tiempo para sembrar un repollo, para sembrar una cebolla y los momentos de siembra en determinado tipo de planta de verdura son importantes para lograr una buena cabeza, un buen repollo y que no se semillen las plantas. Entonces, bueno, nosotros hacemos esa siembra oportuna, entregamos el plantín y ese periodo que es el más susceptible para las plantas, que es de germinación hasta una planta ya más ratificada, lo hacemos en el vivero. Entonces la gente se lleva un plantín ya listo para poner en la huerta. Bueno, pensemos en alguien que no sabe, que nunca hizo una huerta, incluyen también un asesoramiento, le dan una mano, en qué lugar del patio, por ejemplo, ponerlo, de qué manera trabajar la tierra, cómo controlarlo después. Dentro de lo posible que son estas instancias y la instancia del vivero, nosotros también desde el CEA, desde el Centro de Educación Agrícola, también aportamos un poco en eso, tenemos también otra huerta que se puede visitar y los cursos de huerta que se dan anualmente y después también hay un programa que es nacional, que es a través del INTA, que se llama Pro Huerta, que tiene un técnico también a quien podemos recurrir, digamos, para consultarle para hacer este asesoramiento. Nosotros estamos abiertos para que la gente que quiera traernos su consulta pueda venir a hacerlo y bueno, no es, digamos, una profundización tan grande, digamos, en la casa de cada uno porque eso es imposible por el momento, ojalá que en algún momento podríamos hacerlo, pero bueno, por el momento es un poco charlar y tirar alguna experiencia que se vienen haciendo desde hace años. Bueno, esto es trabajar el concepto de soberanía alimentaria, ahora, soñando con los ojos abiertos y teniendo en cuenta en la región donde vivimos, ¿esto se puede ampliar? ¿De las verduras pasar a las básicos como la leche, como los huevos, como la carne o no? ¿Cómo sería en un plan ideal una localidad con soberanía alimentaria? Claro, sí, seguro. Está soñando y bueno, está buenísimo soñar para pensar en cómo obtenemos nuestro alimento lo más cercano posible, de mejor calidad posible, con la gente de la comunidad trabajando, involucrada en lo que significa la producción y la manufactura del alimento. ¿Cómo se podría dar? No sé, lo vamos a decidir entre todos como comunidad, pero creo que hay una concientización cada vez más grande para ir en búsqueda de eso, ir en búsqueda de tener un alimento sano, un ambiente sano, reunirse con los vecinos para hacerlo en forma asociativa, porque no todos podemos hacer todo, así que yo aspiro que vayamos hacia eso. Nosotros con lo que es la verdura estamos haciendo eso y después con otras producciones, también en el CEA estamos tratando de ir hacia esa experimentación y desarrollo de información para poder brindarlo a la gente, digamos, de producción de alimento sano, de leche, queso, y después muchas otras experiencias también, incluso localmente y regionalmente, pero sí es, sí ya digamos, cada vez se hace más ruido las producciones que se hacen en un lugar determinado, concentrado, concentrado, y se llevan a kilómetros y kilómetros de distancia para allá procesarla y volver a traerla allí a este lugar para consumirla, digamos, cada vez hace más ruido energéticamente, ambientalmente, socialmente, entonces bueno, la búsqueda es otra, es redistribución del trabajo, un trabajo local, alimento sano. Fernando, a ver, no digo ya utopía, pero se podría trabajar en proyectos concretos para que en esas franjas que rodean a las localidades donde no se pueda usar agroquímicos, agrotóxicos, fitosanitarios, como los quieran denominar cada uno, trabajar allí en la generación de alimentos. Claro, sí, sí. Y los mismos productores que hoy producen de otra manera, produzcan de esta manera, al menos esas porciones de campos. Sí, hay miles de experiencias en ese sentido, y bueno, yo creo que nos tenemos que poner a trabajar en eso para poder utilizar de la mejor manera posible ese pedazo del periurbano alrededor de los pueblos para que la contaminación sea lo menor posible y también para poder producir alimentos sanos localmente. se me viene a la cabeza cuando me preguntan miles de experiencias funcionando perfectamente. En localidades similares. En localidades similares y bueno, y también desarrollo de bioenergía, también hay tantas cosas que se pueden hacer en esos espacios con voluntad de ir hacia ese futuro, digamos, que nos cobija a todos, digamos, un futuro que nos hace sentir bien a todos y todas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.